Bien, voy a contestar unas tres preguntas que hay de este tema antes de comenzar con el tema anterior. Me dicen, en caso que se viole alguna regla de control, investigo corrijo, se procesan de nuevo los tres niveles de control o con un solo nivel sería suficiente. La recomendación es correr los tres niveles. Antes de formar la carta de control y realizar una curva madre, ¿se mantiene para futuros lotes o se forma curva madre para cada lote nuevo? Acá me perdió un poquitito. Antes de formar la carta de control y realizar una curva madre, ¿se mantiene para futuros lotes o se forma curva madre para cada lote nuevo? Tal vez me lo van a poder, me voy a necesitar que me lo aclaren. Entendí bien, con cinco puntos establezco mi media con dos estadísticos de dispersión de datos acumulados. Sí, entendiste bien, en realidad lo que se recomienda, lo mínimo para tener una media confiable, una media aritmética promedio son doce datos. Lo que se hace es tener una pequeña estimación juntar cinco entre cinco y ocho puntos inicialmente para generar la nueva media y usar los parámetros de dispersión del lote anterior y cuando tenga los doce datos actualizar la media de la carta de control. La pregunta es muy buena. ¿Ya tiene precio este nuevo curso de febrero? Ups, eso lo siento, no les puedo contestar. Cambiamos de presentación y vamos a la presentación de esquemas de evaluación externa de la calidad. Es un tema que a mí me gusta mucho. Vamos a hablar de una introducción a lo que son los esquemas de evaluación externa de la calidad. Vamos a hablar de distintos tipos de enfoque en esquemas de evaluación externa de la calidad. Vamos a hablar de cómo evaluar el grupo de comparación en esquemas de evaluación externa de la calidad. Cómo evaluar el desempeño y qué se puede hacer con los resultados aceptados de un conjunto de encuestas. Y qué podemos hacer con los resultados no conformes. Empecemos con la introducción. Básicamente, la participación en esquemas de evaluación externa de la calidad debería servir como una herramienta para la mejora continua de la calidad. Como hay gente de distintos países del área, muchos países del área, hay algunos países donde la participación en esquemas de evaluación externa de la calidad es obligatoria y otros en los que no. Entonces, no solo se utilizan como una herramienta para la mejora continua, que sería lo ideal, sino que están obligados a participar por una cuestión regulatoria. Los esquemas de evaluación externa de la calidad son programas continuos que se supone que deberían instruir a los participantes y deberían promover la mejora continua de la calidad. EQA son las siglas en inglés de esquema de evaluación externa de la calidad. Hablemos un poquitito del enfoque. Básicamente, con los esquemas de evaluación externa de la calidad pasa algo que podría ser corregido con mucha facilidad, y es que los laboratorios participan en esquemas de evaluación externa de la calidad, o sea, hacen la inversión, o sea, ya gastaron el dinero. Entonces, lo que deberíamos hacer es lograr que estos laboratorios aprovechen mejor esa inversión, ese gasto que ya hicieron, porque ya gastaron para participar en un esquema de evaluación externa de la calidad, lo pueden aprovechar mucho mejor. Hay muchos errores y errores groseros en la participación de esquemas de evaluación externa de la calidad. Se participa en un esquema de evaluación externa de la calidad porque se participa sin evaluar si ese esquema a mí me sirve. Es decir, no se evalúa la consistencia del grupo de comparación. Se le presta atención solamente a los resultados rechazados, y si no nos rechazaron ningún resultado, los resultados se archivan. Se revisan las encuestas de manera aislada, siempre la última encuesta. El criterio de aceptación y rechazo es el que me propone el proveedor del esquema de evaluación externa de la calidad. Y cuando tenemos un rechazo sale todo el mundo corriendo a ver qué pudo haber pasado, y en realidad no tenemos una estructura o un esquema muy estandarizado para saber cómo resolvemos esta situación. La idea es cambiar el enfoque, ¿no? Entonces participar en un esquema de controles externa de la calidad, siempre que la participación en ese esquema específico a mí me aporte valor, porque el grupo de comparación es consistente. El foco en las participaciones de los esquemas de evaluación externa de la calidad no tiene que estar solamente en los resultados rechazados. Se saca muchísimo valor de los resultados aceptados. Y otra cosa que es importante es que nunca miren la última encuesta de manera aislada. Siempre comparen la última encuesta frente a las encuestas anteriores. Está bien que el proveedor del esquema me genere un criterio de aceptación y rechazo, pero yo he escogido una especificación de desempeño analítico para el procedimiento de medida. También la tengo que considerar para saber si me fue bien o me fue mal. Y tengo que tratar de estandarizar el tratamiento de los resultados no conformes. Seguramente muchos de los laboratorios participantes en este evento cuentan con un sistema de gestión de la calidad. En el sistema de gestión de la calidad es muy probable que ustedes, es muy probable no, deberían, tener un procedimiento para no conformidades. Un rechazo en un esquema de evaluación externa de la calidad es una no conformidad. Generalmente lo que se hace es que se le agrega un formulario de registro al procedimiento de no conformidades que ya tiene el laboratorio para que permita trabajar las no conformidades de índole analítico. En algunos laboratorios, esto ya es cuestión propia, definen procedimientos para tratamiento de no conformidades analíticas por separado. Me gusta más la primera opción. Vamos a hablar de lo que es el grupo de comparación, vamos a hablar de lo que es evaluación de desempeño, vamos a hablar de qué hacer con los resultados aceptados de un conjunto de encuestas, y vamos a ver o teorizar qué hacemos cuando tenemos un resultado rechazado. A mí me interesa mucho el tema del grupo de comparación. No todos los esquemas de evaluación externa de la calidad son iguales. Hay esquemas de evaluación externa de la calidad que son mejores que otros. De hecho, hay esquemas de evaluación externa de la calidad que han sido acreditados bajo una norma ISO. La norma ISO que se utiliza para acreditar a los proveedores de esquemas de evaluación externa de la calidad es la norma ISO 17043, que tiene su sustento estadístico en otra norma ISO que es la 13.528. Si un proveedor ha acreditado su esquema bajo la norma ISO 17043, ya tiene puntos a favor. Nos vamos a focalizar inicialmente en la agrupación y luego en la composición del grupo. Comencemos con lo que es la agrupación. Voy a hacerlo de manera general, porque por lo general en distintos esquemas de evaluación externa de la calidad se ven algunas diferencias, pero por lo general existen en los distintos esquemas de evaluación externa de la calidad tres niveles diferentes de comparación. El mejor nivel de comparación es frente a grupo par. Es decir, me comparan frente a otros laboratorios que tienen el mismo contador hematológico y tienen la misma trazabilidad metrológica para sus resultados porque utilizan el mismo calibrador. Ese es el grupo de comparación más consistente por grupo par. El segundo nivel de agrupación es por método. Todos los laboratorios que utilizan el mismo principio de medida para el mismo mensurando. Y el tercer nivel de agrupación, que es el más pobre de todos, me agrupan con todos los laboratorios que procesan el mensurando. Entonces, grupo par, por método y todo. No sé si se notan bien los colores, sería el más importante grupo par, va con oro, por método va con plata, contra todos los laboratorios va con bronce. Grupo par, método y todos los laboratorios. Vamos a jugar un poquitito con lo que es la agrupación. Bueno, pensemos en un mensurando del área de hematología. Primero, el proveedor del esquema me ofrece los valores de todos los laboratorios que informan leucocitos. Entonces, son 2.506. Estos laboratorios para esta muestra específica de participación en un esquema de evaluación externa de la calidad, estos 2.506 laboratorios generan una media de 9.19 con un desvío estándar de 0.359, un coeficiente de variación de 3.91, y como vamos a ver más adelante, por ahora créanme que esa I representa la incertidumbre del valor asignado o el error estándar de la media. Ya se los voy a explicar. En el tercer nivel de agrupación, ya supongamos que tenemos todos los laboratorios que informan leucocitos recurriendo al mismo principio de medida. Fíjense que de los 2.506 solo quedaron 794, con un valor de media, un valor de desvío estándar y un valor de coeficiente de variación, y con una incertidumbre del valor asignado. Y finalmente, tenemos el grupo más importante, que es el grupo PAR, que agrupa todos los laboratorios o bancos de sangre que tienen la misma plataforma analítica con el mismo calibrador, y por lo tanto, sus resultados tienen toda la misma trazabilidad metrológica. Solo el grupo PAR de comparación me asegura la comparabilidad metrológica de los resultados generados por todos los participantes. Generalmente, los tres niveles de agrupación vienen acompañados por histogramas, tienen tres histogramas, donde están los resultados por grupo PAR, por método, y lo de todos los laboratorios. Yo quiero que se fijen, básicamente, el ancho de las distribuciones, cómo van variando, dependiendo si trabajan con el grupo PAR, por método, o todos los resultados. Recuerden, siempre, el mejor nivel de agrupación es por grupo PAR. Este proveedor les marca con una flechita negra, donde está el resultado de ustedes, ubicado en el histograma, del grupo de comparación, ya sea PAR, método, o todos los resultados. Bien. Estamos en composición del grupo. Vamos a ver cada uno de los elementos informados. N. Cantidad de participantes. N. Cantidad de participantes. De acá nos podemos poner a discutir un montón, pero mejor hagámonos amigos y no discutamos tanto, y busquemos referencias válidas, para que podamos todos recurrir a una misma referencia. ¿Cuál es la cantidad mínima de participantes que tiene que tener mi grupo de comparación, para que el grupo sea consistente? Entonces, eso es un depende. Si ustedes miran, nos vamos a focalizar en el grupo PAR. Tenemos un N, y a continuación del N viene un valor de media. La media es un parámetro de tendencia central. Por lo general, termina siendo la media robusta de los resultados informados por todos los participantes. Después tenemos dos parámetros de dispersión, que son el desvío estándar y el coeficiente de variación. Y finalmente tenemos el error estándar de la media o incertidumbre del valor asignado. Vamos a vincular cuál debería ser el N mínimo para que cada uno de estos parámetros sea consistente. Si el parámetro de tendencia central que se utiliza es una media aritmética o promedio, el N del grupo debería ser mayor de 12. Algunos proveedores de esquemas de evaluación externa de la calidad utilizan como parámetro de tendencia central la mediana en vez de la media, porque la mediana es menos sensible a los valores aberrantes. Si el parámetro de tendencia central es una mediana, el N mínimo debería ser de 15. Si el parámetro de tendencia central es una media robusta, como trabajan los proveedores que tienen esquemas de evaluación externa de la calidad de muy buena calidad, el N tiene que ser mayor o igual que 18. Pero estos N están vinculados solamente al parámetro de tendencia central. ¿Y qué hay con respecto al parámetro de dispersión? Lo ideal para que los parámetros de dispersión, desvío estándar y coeficiente de variación, sean consistentes, que el N supere a 30. Tenemos que tener cuidado cuando el N está entre 20 y 30. Y cuando el N cae por debajo de 20, esto es crítico. Entonces, acá se cae un mito. Uno piensa que el N mínimo de un esquema de evaluación externa de la calidad está asociado a qué tan bueno es el valor asignado. Y en realidad, cuando ustedes participan en un esquema de evaluación externa de la calidad, es tan crítico el valor asignado como el parámetro de dispersión. Por lo tanto, para que ustedes estén tranquilos con su grupo de comparación, el N tendría que ser mayor de 30. Y ahí van a venir y me van a decir, pero Gabriel, yo participo en tal programa y el proveedor me abre un grupo por encima de nueve laboratorios. O otro me abre un grupo por encima de cinco laboratorios. Esas son políticas del proveedor del esquema. ¿Lo pueden hacer? Sí, lo pueden hacer. Pero cuando los grupos tienen un N tan chiquitito, pueden tener muchos problemas. Uno de los problemas más grandes que pueden tener es que esa incertidumbre o error estándar del valor asignado, la letra I, sea muy grande. Entonces, invalide un poquitito la participación en esa encuesta. Ya lo vamos a desarrollar. Parámetro de tendencia central. La media. Si nosotros recurrimos a estas normas ISO que yo les mencioné, la 17.043 o la 13.528, nos dicen que el parámetro de tendencia central o valor asignado se puede establecer de diferentes formas. A través de formulación, es decir, midiendo o pesando una cantidad conocida del mensurando y disolviéndola en un volumen conocido de diluyente, utilizando material gravimétrico y volumétrico calibrado y certificado y entonces puedo obtener un valor teórico para el valor asignado. Utilizar un material certificado de referencia y el valor asignado viene en el inserto del material certificado de referencia. Que el material sea procesado por un laboratorio que tiene un procedimiento de medición de referencia y por lo tanto la incertidumbre asociada al valor asignado va a ser muy pequeñita. Que la muestra sea enviado a una serie de laboratorios expertos que están acreditados y estos laboratorios le asignan el valor a la muestra o que el valor asignado surja del consenso de los participantes. En los esquemas que se aplican de control externo en el entorno del laboratorio clínico, la opción número 5 es la más usada y rara vez se trabaja con la opción número 3 con determinados proveedores de determinados esquemas. Bien. Parámetros de dispersión, desvío estándar y coeficiente de variación. Se obtienen por lo general de dos formas diferentes dependiendo del esquema de evaluación externa de la calidad que ustedes participan. Una de las formas es de la estadística del grupo de comparación y otra de las formas es que el parámetro de dispersión sea definido externamente por el proveedor del esquema recurriendo a experiencias de encuestas anteriores. ¿Por qué puede hacer un proveedor esto? Definir un desvío estándar que en realidad se llama Sigma sub PT que es desvío estándar para la evaluación de desempeño proveniente de encuestas anteriores porque si el n del grupo es muy pequeñito y utilizamos la estadística del grupo para definir los parámetros de dispersión todo se pone muy torpe. Lo que se usa de manera más frecuente es la estadística del grupo de comparación. En este caso es lo que se usó. Y bueno, vamos a lo podemos llamar de dos formas si lo llamo de una forma le genera un pánico bárbaro porque digo es la incertidumbre el valor asignado. Guau, ahí los metí en un lío bárbaro. Y si se los digo de otra forma y les digo que es el error estándar del valor asignado y ya le van a tener menos miedo pero es exactamente lo mismo. La ecuación para estimar I es muy simple. Miren la ecuación. La fuente. La norma ISO 13.528. La incertidumbre estándar o combinada del valor asignado es igual a un valor 1.25 multiplicado por el desvío estándar del grupo de comparación dividido entre la raíz de N siendo N la cantidad de laboratorios participantes. Entonces tomo los datos N y desvío estándar y calculo la incertidumbre estándar o combinada. Pero ese número no es el número que yo estoy viendo en el reporte del esquema de control externo. ¿Por qué? Porque lo que me informa este proveedor es la incertidumbre expandida. La incertidumbre expandida se obtiene multiplicando la incertidumbre estándar combinado por un factor de cobertura K que en clínicos se usa redondeado un factor de cobertura K de 2 que corresponde a un intervalo de confianza del 95% y por lo tanto la incertidumbre expandida es de 0.068. Bien ya sabemos de dónde sale todo muy lindo pero hay algo más importante ¿para qué sirve? Cuando un proveedor de un esquema de evaluación externa de la calidad acredita su esquema por la norma ISO 17043 que se rige en la norma ISO 13.528 lo invitan a informar la incertidumbre del valor asignado esto se utiliza para saber qué tan confiable es el grupo par de comparación y no es muy difícil hacerlo Cuando yo tengo un valor asignado 9.37 y le sumo y le resto el valor de I la incertidumbre expandida del valor asignado genera un rango de valores es decir si bien la media es de 9.37 existe una probabilidad del 95% que verdaderamente el valor de la media está entre 9.302 y 9.438 si la incertidumbre del valor asignado expandida es chiquitita este rango es pequeñito si la incertidumbre del valor asignado es muy grande este rango va a ser muy grande y el valor asignado es poco confiable entonces hay que buscar una forma de ponerle un límite y la norma ISO 13.528 presenta esta ecuación me dice si la incertidumbre combinada o estándar del valor asignado resulta ser menor que 0.3 por sigma sub pt significa que la incertidumbre del valor asignado I es despreciable y por lo tanto está bien si esta condición no se cumple significa que I es significativa y tiene que ser tenida en cuenta en otros cálculos que es sigma pt sigma pt es el desvío estándar del grupo de comparación juguemos con este algoritmo sigma pt voy reemplazando la incertidumbre estándar ya la sabía 0.3 es un número el desvío estándar ya lo conozco y puedo comprobar que 0.034 resulta ser menor que 0.0897 esta condición se cumple esto que significa que la incertidumbre del valor asignado es lo suficientemente pequeñita como para que el valor asignado sea considerado como aceptable si esta condición se cumple la incertidumbre del valor asignado es despreciable y no impacta la estimación del CT score que es un indicador que ustedes utilizan para la evaluación del desempeño si la incertidumbre del valor asignado resulta ser mayor que 0.3 multiplicado por sigma pt significa que la incertidumbre del valor asignado es significativa que nuestro grupo de comparación no es tan bueno y que el CT score lo tengo que estimar de una forma diferente muy bien terminamos con el grupo de comparación vamos con lo que es evaluación de desempeño vamos con lo que es evaluación de desempeño cuando hablamos de evaluación de desempeño me voy a referir a dos estadísticos o parámetros llamémoslo como ustedes lo quieran llamar el error de medida y el índice de desvío estándar o CT score comencemos con el error de medida como veníamos trabajando desde hace rato vamos a recurrir a lo que se conoce como BIM V y M vocabulario internacional de medida para identificar la definición de error de medida diferencia entre un valor medido de una magnitud y un valor de referencia diferencia entre un valor medido de una magnitud y un valor de referencia cuando yo tengo participo en un esquema de evaluación externa de la calidad el valor de referencia es la medida del grupo de comparación y el valor medido es el valor que yo informé tengo un valor de referencia y un valor de medida pregunta tramposa cauciosa de auditoría y de examen atención al telegram error de medida es lo mismo que sesgo ya tengo una respuesta rapidísima correcta la respuesta pero lo están dudando porque vienen pocas respuestas la respuesta más fácil no porque si no se escribiría igual pero es diferente error de medida no es lo mismo pero si ustedes se acuerdan cuando nosotros trabajábamos con el protocolo de veracidad del DP15 nosotros teníamos un material y no lo procesábamos una vez sino que lo procesábamos 25 veces y teníamos una media que era la media de nuestros replicados y la comparábamos con un valor de referencia acá mido la muestra una sola vez y la compara frente a un valor de referencia el error de medida no es sesgo el sesgo está solamente asociado al error sistemático en tanto en tanto que el error de medida tiene un componente aleatorio y un componente sistemático el error de medida es la diferencia entre el valor medido de una magnitud y un valor de referencia el valor medido de una magnitud es el valor que yo informé de la muestra desafío en el esquema de evaluación externa de la calidad y el valor de referencia termina siendo el valor asignado que es muy probable que sea la media robusta del grupo de comparación reforzamos una vez más el valor medido de una magnitud es el valor informado el valor de referencia es el valor asignado que en la mayoría de los casos es la media robusta del grupo de comparación vamos a recurrir y tratar de estandarizar un poquitito la nomenclatura y nos vamos a meter en la norma ISO 13.528 y vamos a ver cómo nos menciona la norma ISO 13.528 esto que es el error de medida lo menciona como desviación el error de medida lo menciona como desviación y la ecuación que nos presenta para estimar el error de medida es la siguiente el error de medida de un resultado de sub i es de un laboratorio i es igual al valor informado por el laboratorio menos la media del grupo esto son unidades de concentración pero se podría informar también en porcentaje y sería el valor informado por el laboratorio menos el valor asignado entre el valor asignado y el número resultante lo multiplico por 100 en este caso informo el error de medida o desvío expresado en porcentaje el error de medida puede tener signo negativo o signo positivo si el valor que yo informé es mayor que la media el signo va a ser positivo si el valor que yo informé es menor que la media el signo del error de medida va a ser negativo cuando yo evalúo el error de medida lo evalúo en módulo es decir el número sin el signo el error de medida tiene un componente aleatorio y un componente sistemático ergo el error de medida no es sesgo y tiene que ser enfrentado a una especificación de desempeño analítico para error total que incluye el componente aleatorio y el componente sistemático vamos a este ejemplo que veníamos trabajando veamos cómo se calcularía el error de medida o porcentaje de desvío como el valor informado menos la media del grupo entre la media del grupo por 100 el valor es de 1.18 negativo porque el valor informado es menor a la media del grupo pero recuerden que para la evaluación a mí me interesa el módulo el número sin signo 1.18 continuamos con la nomenclatura de la norma ISO 13.528 entonces esta esta norma nos marca que el desvío tiene que ser menor a un valor delta E delta E es la especificación que yo defino para error de medida y que es la que yo utilizo como especificación de desempeño analítico para error total algunos proveedores de algunos esquemas de evaluación externa de la calidad establecen ellos a delta V y evalúan su error de desvío frente al delta V que ellos establecen es el criterio de aceptación si el desvío está expresado en unidades de concentración delta V va en unidades de concentración si el desvío está en porcentaje la especificación de desempeño analítico debe ir en porcentaje recuerden que es para error total hay un indicador que no todos los proveedores los usan o de hecho algunos proveedores lo usan de una manera diferente que se conoce como PA si ustedes ven la ecuación de PA PA representa el porcentaje de desvío permitido miren la ecuación ¿cuál es el PA de un resultado I? es el desvío obtenido para ese resultado dividido entre la especificación de desempeño analítico y al número resultante se lo multiplica por 100 es decir ¿qué tanto espacio de la especificación de desempeño analítico ocupa el desvío que yo obtuve para este resultado? como es un cociente y van a poder obtener de valores de PA para los distintos valores evaluados distintos niveles de decisión médica y los valores de PA van a ser comparables entre sí por ser un índice se supone la teoría según lo que es la norma ISO 13.528 que consideremos en valor absoluto olvidemos no de estos dos planteos que hay acá abajo es que nunca el desvío debería exceder la especificación de desempeño analítico pero algunos proveedores les proponen determinados desafíos algunos proveedores de algunos esquemas le dicen que el valor de PA no debería superar el 50% de la especificación de desempeño analítico que ustedes definieron para error total y otros proveedores le dicen que no debería superar el 75% esto depende del proveedor del esquema lo que les dice la norma ISO 13.528 es que el porcentaje de desvío no debe superar la especificación de desempeño analítico que ustedes han definido para error total el porcentaje es lo mismo ya vimos error de medida ¿cuál es el otro parámetro que todos los proveedores en realidad es uno de los parámetros más importantes que todos los proveedores utilizan para evaluar el desempeño es el índice de desvío estándar o mejor nombrado como Z-score Z-score bien acá es donde yo los termino de convencer que cuando yo participo en un esquema de evaluación externa de la calidad no solo es importante el valor asignado del grupo de comparación sino que también es importante el parámetro de dispersión porque la ecuación del Z-score es la siguiente supongamos primero que de incertidumbre el valor asignado es despreciable ya lo verificamos antes entonces voy a estimar el Z-score con la ecuación simple esta es la ecuación del Z-score si quieren la pueden anotar el Z-score es igual al valor informado por el laboratorio menos la media del grupo todo esto dividido por sigma-pt siendo sigma-pt el desvío estándar para la evaluación del desempeño que por lo general representa el desvío estándar del grupo de comparación acá tienen las referencias entonces fíjense para calcular el Z-score no solamente utilizamos el valor asignado sino que también usamos el desvío estándar del grupo de comparación el parámetro de dispersión por lo tanto cuando yo participo en un esquema de evaluación externa de la calidad no solo el valor asignado es importante sino que también es muy importante es muy importante el parámetro de dispersión del grupo de comparación en torno del laboratorio clínico y muchos proveedores de esquemas van a usar una clasificación diferente a la que yo les voy a mostrar en este momento la clasificación que yo les voy a mostrar en este momento es la que obedece específicamente a la norma ISO 13.528 esta norma les dice que si su valor de Z-score en valor absoluto sin signo porque ya habrán visto que el Z-score puede tener signo positivo o signo negativo pero nos interesa el módulo si el módulo del Z es menor o igual que 2 el desempeño es satisfactorio si el módulo del Z está entre 2 y 3 el desempeño es cuestionable y si el módulo del Z es mayor o igual que 3 el desempeño es inaceptable esto es lo que nos dice la norma ISO 13.528 algunos proveedores de esquemas de evaluación externa de la calidad del área de laboratorios clínicos desarman una categoría más adelante les dice que si el Z en módulo es menor o igual que 1 el desempeño es excelente si es menor o igual que 2 satisfactorio y después cuestionable y después inaceptable les agrega una categoría adelante la norma ISO 13.528 les habla de estas tres categorías si yo tengo un Z que en valor absoluto es menor o igual que 2 significa que si esta es la distribución de todos los valores de los participantes de mi grupo par de comparación mi valor está dentro de la zona verde entre más o menos dos desvíos estándar y esto es lo que cae por fuera si mi valor tiene un Z que está entre 2 y 3 que puede ser positivo o puede ser negativo significa que si lo que estoy viendo es la distribución de todos los resultados de los participantes de mi grupo mi valor está en los colitas de la distribución si es positivo a derecha si es negativo a la izquierda y lamentablemente si mi valor es mayor que 3 significa que mi dato se escapó de la distribución de los valores del grupo par y por eso se considera inaceptable bien entonces vamos a cuando las cosas se ponen medias oscuras digamos es cuando ustedes estimaron la incertidumbre del valor asignado y les quedó diciendo que la incertidumbre del valor asignado es significativa y por lo tanto tiene que ser tenida en cuenta en la estimación del Z-score entonces el Z-score esto pasa con los grupos de comparación que tienen un nene muy chiquitito préstenle mucha atención a a a a a este a este tipo de estimación cuando los n caen por debajo de 20 esto empieza a ser crítico en realidad tendría que decirles por debajo de 30 pero bueno por debajo de 20 es más crítico los proveedores que tienen estadística bien manejada en los esquemas de evaluación externa de la calidad estiman el Z o el Z-prima según corresponda entonces ustedes tienen siempre el valor que corresponde ¿cómo se estima el Z-score con esta ecuación? parece muy complicada pero lo único que hice fue incluir en la ecuación la incertidumbre del valor asignado miren la ecuación el Z-prima es igual al valor informado menos la media del grupo todo eso dividido la raíz del desvío estándar del grupo de comparación elevado al cuadrado más la incertidumbre del valor asignado elevada al cuadrado expresado en formato estándar o combinado bien ¿y cómo se interpreta? acá la llevan fácil se interpreta exactamente de la misma forma que se interpretaba el Z-score el Z-prima score que es el que incluye la incertidumbre del valor asignado tiene el mismo tipo de interpretación que tiene el Z-score por lo tanto no la llevan tan difícil les muestro las diapositivas pero la interpretación es igual ¿qué va a ocurrir? lo que va a ocurrir básicamente es que si están trabajando con un Z-prima la distribución esta no va a ser tan alta va a ser una distribución muy pobrecita con muy pocos participantes eso es lo que va a pasar bien veamos cómo calculamos para este ejemplo que venimos trabajando el valor de Z-score como el valor informado menos la media dividido el desvío estándar 9.26 menos 9.37 dividido 0.299 el Z-score resulta ser negativo 0.37 negativo ¿por qué? porque el valor que informó el laboratorio 9.26 es menor que la media me interesa el valor en módulo 0.37 sin el signo y ya sé que este valor es menor que 2 entonces el desempeño es satisfactorio básicamente significa que si esta es la distribución de todos los valores de mi grupo par mi valor está en esta zona me fue súper bien yo los proveedores de los esquemas de evaluación externa de la calidad siempre les presentan estos gráficos que les permite comparar los valores de Z-score obtenidos en la última encuesta frente a encuestas anteriores siguiendo estos gráficos ustedes pueden identificar desvíos o tendencias en función de los valores de Z obtenidos para distintas encuestas yo les voy a decir algo lo que les voy a decir es que si ustedes tienen un esquema de control estadístico interno de la calidad correctamente seguido la posibilidad de que se generen desvíos o tendencias en los esquemas de evaluación externa de la calidad por cuestiones analíticas va a quedar minimizada ustedes están viendo en este caso en el eje de las Y los valores de Z y en el eje de las X las distintas encuestas la encuesta que está señalada en rojo fue la última encuesta que nosotros vimos un valor de .37 es un valor altamente aceptable fíjense como este proveedor le genera la zona entre más 1 y menos 1 más 2 menos 2 más 3 menos 3 como yo les había contado que se suele usar en el entorno del laboratorio clínico bien ¿qué podemos hacer con los resultados aceptados de un conjunto de encuestas? podemos hacer varias cosas con los resultados aceptados de un conjunto de encuestas podemos estimar especificaciones de desempeño analítico según el estado del arte con un conjunto de encuestas no solo con una sola encuesta con un conjunto de encuestas podemos estimar el sesgo del procedimiento de medida con un conjunto de encuestas podemos estimar el componente de incertidumbre asociado a posibles efectos sistemáticos que nos va a servir para la estimación de la incertidumbre de medida y además podemos integrar algunos valores de control externo con valores de control interno para estimar la métrica sigma y evaluar la calidad del procedimiento de medida vamos con la primera opción pero esto es repaso porque esto ustedes ya lo vieron esto lo vimos el primer día cómo estimar especificaciones de desempeño analítico a partir de los datos de un conjunto de encuestas de participación en un esquema de evaluación externa de la calidad sabemos que existe un ranking para especificaciones de desempeño analítico y ya lo habíamos visto este ranking con una diapositiva muy parecida en la primera presentación ya habíamos visto esta definición la definición de condiciones de reproducibilidad de una medición el coeficiente de variación y el desvío estándar del grupo par de comparación en una encuesta de participación en un esquema de evaluación externa de la calidad es obtenido en condiciones de reproducibilidad y vamos a la nomenclatura ahora no de P15 olvídense del P15 por un rato y vamos a la nomenclatura ISO no de P15 nomenclatura ISO CV sub R mayúscula para ISO representa coeficiente de variación en condiciones de reproducibilidad lo puedo obtener de estos esquemas de evaluación externa de la calidad también de esquemas de comparación interlaboratorio puedo trabajar la estadística de dos formas diferentes la forma más común y esto ya lo habíamos visto es estimar la media ponderada de la variable coeficiente de variación de grupo otra opción es trabajar con un pool de coeficientes de variación acá tienen la ecuación pero esto se usa cuando existe demasiada variación entre los n de los distintos grupos de datos en los controles externos por lo general los n se mantienen bastante estables por lo tanto recurrir a la media ponderada que ya lo habíamos visto en la primera presentación es lo recomendable la variable x va a ser coeficiente de variación de grupo y su importancia p es el n del grupo esto ya lo habíamos visto por eso voy avanzando un poquito más rápido tengo que estimar la media ponderada de la variable coeficiente de variación de grupo y acá tengo la ecuación ¿cómo lo hago? vamos a hacerlo a partir de un esquema de evaluación externa de la calidad que también lo podría haber hecho de un esquema de comparación interlaboratorio nos quedamos con esta opción junto a los datos de seis encuestas de coeficiente de variación y dn de grupo genera una columna adicional multiplicando el valor de cv por el dn efectúo una sumatoria de la columna cv por n una sumatoria de la columna dn y divido la sumatoria de cv por n entre la sumatoria dn seis encuestas coeficiente de variación de grupo n de grupo ahilo los datos este era el primer paso segundo paso genero una columna adicional multiplicando el valor de coeficiente de variación por el del n tercer paso hago una sumatoria de la última columna cuarto paso hago una sumatoria de la columna dn de grupo quinto paso divido la sumatoria de cv por n entre la sumatoria dn lo que acabo de calcular es la media ponderada de la variable coeficiente de variación de grupo que representa el coeficiente de variación más probable para este procedimiento de medida en condiciones de reproducibilidad hoy si les voy a aumentar un poquitito la información que les di en la primera presentación existen dos opciones para generar la especificación de desempeño analítico siguiendo las recomendaciones de la norma ISO 13.528 multiplicar la media ponderada de la variable coeficiente de variación de grupo por tres y es una opción conservadora voy a obtener una especificación de desempeño analítico un poco grande o multiplicarlo por dos y tener una estimación menos conservadora y nos da una especificación de desempeño analítico más desafiante cualquiera de las dos opciones son válidas ustedes deciden cuál aplicar esto fue un repaso ya lo habíamos visto veamos los ejemplos multiplicando por tres la especificación queda en 18 por 9 multiplicando por dos de 12.6 esto depende de ustedes bien otro punto ya nos va quedando menos energía por lo menos a mí me va quedando bastante poca energía pero ya vamos llegando a temas que son bien bien importantes entonces le vamos a seguir poniendo bastante ganas para que los podamos desarrollar correctamente ¿cómo estimar el sesgo en función de los resultados de un conjunto de encuestas? lo siento por la hora pero vamos a trabajar con otro estadístico que no es muy difícil vamos a ver algunas definiciones que ya las habíamos visto la definición de error sistemático de medida componente del error de medida que en condiciones repetidas permanece constante o varía de manera predecible esta es la definición del vocabulario internacional de meteorología veracidad de medida proximidad entre la media de un número infinito de valores medidos repetidos y un valor de referencia y esto se cuantifica a partir del sesgo de medida que es el valor estimado de un error sistemático las tres definiciones tomadas del vocabulario internacional de meteorología ya habíamos visto para una encuesta individual que no estimábamos sesgo para una única encuesta lo que estimábamos era el error de medida porcentual y esta es la ecuación que ustedes utilizaban para estimar el error de medida porcentual de una encuesta individual ¿cómo se estima el sesgo a partir de un conjunto de encuestas? tengo que calcular los errores porcentuales de medida de un conjunto de encuestas por lo menos seis una vez que tengo los seis valores voy a estimar un estadístico que se conoce como RMS RMS es la media cuadrática de los errores porcentuales de medida de un conjunto de encuestas tengo el error de medida de la primera encuesta bueno de la misma forma vamos a calcular el error de medida de todo el resto de las encuestas y los voy a poner todos juntos tengo una dos tres cuatro cinco seis encuestas uno dos tres cuatro cinco seis valores de error de medida ¿cómo calculo la media cuadrática de la variable error porcentual de medida? paso número uno elevo al cuadrado cada uno de los valores paso número dos sumo todos los valores elevados al cuadrado paso número tres divido la suma de los valores elevados al cuadrado entre la cantidad de encuestas consideradas paso número cuatro el número resultante aplicar raíz cuadrada parece un trabalengua bueno no es tan difícil paso número uno elevo al cuadrado cada valor paso número dos sumo los valores elevados al cuadrado paso número tres divido la suma de los valores elevados al cuadrado entre la cantidad de encuestas paso número cuatro aplico raíz cuadrada sin darme cuenta estimó un estadístico la media cuadrática de la variable error porcentual de medida la media cuadrática de la variable error porcentual de medida representa una estimación del sesgo en este caso nos dio 0.061% no es difícil ahora todo en una sola ecuación lo que están viendo arriba es la ecuación es la ecuación de la media cuadrática es bien fácil yo sé que por la hora puede ser que nos resulte complejo pero en realidad esto es bastante simple repasemos esto el error sistemático está asociado al concepto de veracidad y lo cuantificamos a partir del sesgo recordemos que de la especificación de desempeño analítico nosotros le prestamos un porcentaje al error sistemático y uno al error aleatorio el modelo de presupuesto de error de uso más frecuente le asigna al error sistemático un 50% de la especificación de desempeño analítico si yo trabajo con variabilidad biológica variabilidad biológica me asigna por separado un valor para el error total uno para el error aleatorio y uno para el error sistemático ¿qué tan grande puede ser el sesgo del procedimiento de medida estimado como lo acabo de estimar? no debe superar a la especificación de desempeño analítico que yo he definido para error sistemático ¿qué más puedo hacer con los resultados aceptados de un conjunto de encuestas? y acá les voy a dar un pantallazo porque sería complicarlos demasiado desarrollarles un modelo de estimación de incertidumbre de medida pero puedo cuando yo estimo la incertidumbre de medida con un modelo de aproximación específicamente el que propone el reporte técnico TR537 de Nortez para estimar la incertidumbre de medida estimo un componente de incertidumbre de medida asociado a efectos aleatorios y uno asociado a efectos sistemáticos un conjunto de encuestas de participación en un esquema de evaluación externa de la calidad me permite estimar el componente de incertidumbre de medida asociado a posibles efectos sistemáticos primero tenemos la definición de incertidumbre de medida tomado del vocabulario internacional de metrología y nos dice que es parámetro no negativo que caracteriza la dispersión de valores atribuidas a un mensurando a partir de la información que se utiliza los modelos de aproximación para la estimación de incertidumbre de medida agrupan las distintas variables en dos tipos de efectos en variables que generan efectos aleatorios y en variables que generan efectos sistemáticos una vez que estiman estos dos componentes de incertidumbre de medida los combinan y una vez combinados estiman incertidumbre combinada y lo multiplica por un factor de cobertura acá para generar la incertidumbre expandida los modelos de aproximación para la estimación de la incertidumbre de medida estiman la incertidumbre de medida más probable para un procedimiento de medida y se los aplican a los resultados de las mediciones como yo les estaba contando esta guía la pueden descargar de manera gratuita de la web la única limitación es que está en inglés la última versión era 2017 el modelo de aproximación estima un componente aleatorio un componente sistemático combina los dos componentes para estimar la incertidumbre combinada y a partir de la incertidumbre combinada estima la incertidumbre expandida el componente aleatorio se estima a partir de datos acumulados de control estadístico interno de la calidad y el componente de incertidumbre asociado a posibles efectos sistemáticos se puede estimar a partir de la participación en un conjunto de encuestas en un esquema de evaluación externa de la calidad acá la presentación tiene un error yo se lo voy a corregir dice el dato de control estadístico interno de la calidad de un periodo prolongado de tiempo de los materiales de control olviden lo que dice positivo o débil combinan los dos componentes de incertidumbre y estiman la incertidumbre combinada y a partir de la incertidumbre combinada estiman la incertidumbre expandida sepan que lo pueden hacer no vamos a desarrollar como porque sería muy largo tenemos un tiempo limitado para finalizar hablemos de calidad y desempeño en métrica sigma pensemos que del control interno yo periódicamente una vez por mes puedo obtener un coeficiente de variación en condiciones de precisión intermedia y una vez por mes acumulando encuestas de participación en un esquema de evaluación externa de la calidad puedes tener una estimación del sesgo he definido para el procedimiento de medida una especificación de desempeño analítico para error total puedo combinar los tres elementos para estimar la métrica sigma que me permite cuantificar a la calidad del procedimiento de medida esto ya lo habíamos visto la calidad recibe una calificación dependiendo del valor obtenido por la métrica sigma pero a esta altura ustedes ya saben que cuanto más alta la métrica sigma mejor es el desempeño y básicamente también saben que cuanto más alta es la métrica sigma más simple es controlar a un procedimiento de medida para finalizar la presentación nos queda saber qué podemos hacer con los resultados no conformes cuando ustedes participan en un esquema de evaluación externa de la calidad su resultado puede caer en tres categorías que fue aceptado que fue rechazado o que no fue evaluado entender las dos primeras categorías es fácil aceptado cuando se evalúa el error de medida y el set score y no fue bien con los dos parámetros de desempeño error de medida y set score y no evaluado y no evaluado un resultado de participación en un esquema de evaluación externa queda como no evaluado cuando no se logra formar un grupo de comparación apropiado qué situaciones pueden provocar que mi resultado sea inaceptable que el error de medida supera la especificación de desempeño sugerida para error total que el z o el z prima exceda el valor de tres que el valor de sesgo acumulando encuestas anteriores exceda el error sistemático máximo permitido o alguna otra condición definida por el laboratorio cuando tengo una no conformidad tengo que proceder al análisis de la no conformidad tomar una acción inmediata y una acción correctiva pensando siempre en lo que es gestión de riesgo evaluar si la acción correctiva fue eficaz y si no fue eficaz tengo un problema si fue eficaz pues tengo que volver a hacer todo el ciclo si fue eficaz esto se cierra tienen que hacer el registro de la no conformidad ahora yo les planteo una situación no es lindo terminar con esta situación pero les planteo la siguiente situación supónganse que ustedes tienen un control interno que es muy flojito que no está bien armado las cartas de control no les permiten detectar errores de la magnitud deseada y tienen un rechazo en un esquema de evaluación externa de la calidad hacen el análisis de causa raíz y se dan cuenta que eso que afectó al resultado del control externo también afectó a los resultados de pacientes que vienen informando de un periodo de tiempo importante saben que cualquier guía que se conozca como importante aceptable y criteriosa les va a decir que esta situación que les acabo de mencionar es la que ustedes van a tener que tienen que ver qué van a hacer con los resultados de los pacientes críticos que ya liberaron porque esos resultados posiblemente hayan sido afectados por un error de la misma magnitud que fue afectado a la muestra de control externo por lo tanto las no conformidades en un esquema de evaluación externa de la calidad tienen que ser tomadas con mucho cuidado cuando ustedes hacen una investigación de una no conformidad de participación en un esquema de evaluación externa de la calidad y hacen el análisis siempre tienen que llegar a una clasificación a veces el problema es de preanálisis una recepción incorrecta de la muestra de control externo se identificó mal la muestra de control externo fue transportada incorrectamente son algunas de las opciones problemas de análisis metodológicos de equipo y técnicos estos son bastante serios post análisis resultados erróneos errores de envío eso es cuando envían incorrectamente los resultados de evaluación y sin explicación muchos errores clericales muchas veces y yo a veces tengo discusiones con estos puntos no porque a veces se minimiza cuando un laboratorio participa en un esquema de evaluación externa de la calidad informa mal un valor porque informó en otras unidades o el valor es rechazado porque puso mal la coma en el número hay algunos laboratorios que minimizan esos errores lo llaman clericales y no le prestan atención pero piensen que eso mismo que le pasó con la muestra de control externo le podría haber pasado con muestras de pacientes son errores para tener en cuenta e investigar con mucho cuidado y hemos llegado a la ronda final de preguntas y respuestas denme un segundito porque creo que quedaron algunas preguntas de una pregunta de la anterior ah curva porque en vez de curva sería carta madre la carta de control entonces a ver en una curva madre tengo 20 se puede usar yo puedo recién mediante esto realizar mi carta de control claro se toman esos datos el medlab QC te bloquea un periodo en función del periodo bloqueado te estima la media y desvío estándar y eso es lo que vas a usar de ahí en adelante ¿por qué sesgo de una medida de un grupo? ¿por qué sesgo es una medida de un grupo? necesito que me apliquen que me expliquen un poquitito esa pregunta ¿por qué hay PEC acreditados por la norma ISO 17043 que no se apegan a la estadística indicada por la norma ISO 13.528? porque yo presenté una parte de la estadística de la 13.528 que es mucho más amplia y permite otros modelos estadísticos que no son tan buenos y si hay proveedores que tienen esquemas y sus modelos estadísticos no se apegan a ninguno de los modelos propuestos por la norma ISO 13.528 tenemos que pensar en por qué recibió la acreditación del programa ¿qué debe evaluar Z acorde o Z prima? se evalúa Z cuando la incertidumbre del valor asignado es despreciable se evalúa Z prima cuando la incertidumbre del valor asignado es significativo dicho de otra manera se evalúa Z cuando el n del grupo es considerable se evalúa Z prima cuando el n del grupo es muy bajito ¿qué implica qué implicancia tiene que dentro de un grupo par se tiene un excelente desempeño pero al comparar con otras metodologías en los esquemas que presentan histogramas de métodos y todos los participantes el grupo par está alejado de todos los demás es una pregunta interesante pero básicamente depende qué tipo de trazabilidad metrologia por ejemplo esto pasa en algunas áreas del laboratorio en el área de hematología esto no es tan frecuente en el área de mostasia puede haber algunas diferencias pero donde es más notorio por ejemplo es con marcadores tumorales donde todos los grupos de comparación son distintos entre sí eso depende de cuál es la trazabilidad metrológica que declara el fabricante para los resultados de su procedimiento de medida la trazabilidad metrológica está vinculada a la referencia o al procedimiento que utiliza el fabricante para asignarle el valor a su calibrador entonces hay que tener en cuenta si las trazabilidades son iguales y los grupos son muy diferentes hay algo que no está funcionando si las trazabilidades son distintas y los grupos muy diferentes es esperable para qué me sirve el índice de desvío estándar el índice de desvío estándar te sirve para establecer un indicador que te implica qué tan alejado está el valor que vos informaste con respecto a la media del grupo en unidades de desvío estándar del grupo de comparación si no tengo control comercial de tres niveles ¿qué otra opción tengo para validar mi corrida analítica en hematología? si no tenés tres niveles tenés que tener por lo menos dos niveles pero tenés que tener algún tipo de material de control otra opción no te puedo dar qué loco con el control externo ups qué pena pero control externo es algo muy interesante repasar la presentación yo creo que si tenés preguntas me las pueden hacer llegar a partir de este chat para que yo se las pueda responder un poquitito más adelante y esto hay mucho para hacer en control externo el control externo lamentablemente está muy sub aprovechado muy muy sub aprovechado y lo interesante en control externo es que sin gastar más dinero pueden aprovechar muchísimo mejor todo lo que ya tienen pueden hacer mucho más recupero de inversión entonces pueden hacer muchísimo con control externo muchísimo se puede hacer y sin necesidad de gastar más aprovechando mejor lo que ya tienen eso es lo lo interesante creo que todavía tenemos espacio para algunas preguntas más franco te propongo que formules por el chat no en este momento pero repases la presentación y me formules todas las preguntas yo voy a hacer un esfuerzo para podértelas aclarar bienvenido la evaluación la evaluación de desempeño del diferencial glucositario básicamente va a depender mucho del esquema en el cual participes y básicamente cómo te evalúa el proveedor y si te va a evaluar si te va a evaluar de las dos formas si te va a evaluar en porcentaje si te va a evaluar en valor absoluto si vos me das o ustedes me mandan puedo hacerlo con uno no lo puedo hacer con múltiples mándenme en un esquema y yo te puedo explicar cómo te está evaluando el proveedor el diferencial un ejemplo de un reporte hay un hay un proveedor de control externo de la calidad que está altamente difundido en en América Latina que es un muy buen proveedor que es un proveedor que en vez de trabajar el desvío estándar de grupo para la evaluación de desempeño trabaja un valor como desvío estándar para la evaluación de desempeño que establece en función de encuestas anteriores y eso anda muy bien una vez iniciado un programa externo de calidad cuánto tiempo pasa hasta que yo puedo calcular mi error total o desde el ciclo 1 ya puedo realizar en realidad voy a repetir la pregunta en voz alta una vez iniciado en un programa externo de calidad una vez iniciado en un programa externo de calidad cuánto tiempo pasa hasta que yo pueda calcular mi error total o sea el ciclo 1 ya lo puedo realizar el error total o sea el error de medida lo puedes calcular en encuestas individuales donde deberías acumular varias encuestas es para una encuesta individual vos podés estimar el error de medida el set score el peso va con un conjunto de encuestas ya podés estimar especificación de desempeño analítico sesgo y demás siempre por lo menos para estimar el sesgo se recomiendan seis encuestas pero si tienen menos encuestas empiecen con menos encuestas pero después actualizan la estimación cuando tienen por lo menos seis encuestas cuando no se aprueba la evaluación externa de la calidad alguna recomendación de cómo investigar el posible impacto de estos son los resultados de los pacientes en realidad es bastante complicado no hay un único lineamiento y si ustedes ven los lineamientos que le proponen la guía que ya no me acuerdo el nombre pero es una GP de las LSI es todo bastante ambiguo pero van a tener que identificar todos los resultados críticos y en muchos casos recitar no tengo especificaciones claras para darle cómo calculo el valor de la incertidumbre analítica y la verdad para enseñarte a estimar la incertidumbre analítica de un resultado tengo que dar un curso entero te puedo hacer un resumen y decirte que en los modelos de aproximación usas datos de control interno de la calidad acumulados para estimar el componente de incertidumbre medida asociado a efectos aleatorios utilizar los datos de un conjunto de encuestas de control externo para calcular el componente de incertidumbre medida asociado a posibles efectos sistemáticos aplicas la ley de propagación de errores es decir se le basa al cuadrado cada componente y al número resultante le aplicas raíz y así estimas la incertidumbre combinada la multiplicas por dos y estimas la incertidumbre expandida pero es como la explicación que te acabo de dar es como tratar de hacer entrar un curso de una semana en dos minutos es algo muy genérico lo que te puedo explicar espero una o dos preguntas más y cerramos cuando no ingresé los resultados a los controles externos se debe realizar una no conformidad depende de quién se lo cuente si me lo contás a mí yo te diría que sí pero puede haber otra gente de gestión que te va a permitir resolver eso de alguna otra forma bienvenida sí acuerdo tanto me dicen que el curso hay muchísima información sí esto es así y en realidad la otra propuesta que les hago es en realidad no dejen pasar demasiado tiempo entre este curso y el momento en el cual van a revisar los materiales del curso porque si no mucho se va a perder la verdad hagan un esfuerzo les propongo para aprovechar todo este curso en repasar los materiales no mucho tiempo más adelante sino mucho se va a perder igual cuentan con las grabaciones que les pueden hacer de utilidad cómo podemos hacer cuando tenemos poco grupo par y cuando tienen poco grupo par se pueden comparar frente a método y si no tienen tan poco método frente a todos los laboratorios pero la calidad de las estimaciones es mucho más pobre no los quiero complicar demasiado pero también depende de eso que se puedan comparar frente a método si ustedes tienen un procedimiento de medida que tiene una trazabilidad metrológica de cadena 5 o cadena 6 que recuerdo la versión nueva de la 17.511 que se comparen por método o por todos los laboratorios no tienen más mínimo sentido porque les va a dar cualquier cosa muy bien entonces siendo 22 y 56 creo que terminamos con las preguntas en el día de mañana voy a cumplir que ya tengo gente en la oficina voy a cumplir con los compromisos establecidos les agradezco mucho la paciencia sé que estos temas a veces son un poco pesados tienen algo de estadística bienvenidos todos gracias Víctor tienen mucha estadística y sé que son un poco pesados por más que uno trata de hacerlo lo más digerible posible a veces se hace un poco pesado pero mi recomendación es por favor traten de revisar los materiales no mucho tiempo más adelante porque se van muchas gracias porque se van a perder se van a perder mucho material así que muchas gracias por todos los comentarios la verdad que me pone muy contento que estén contentos con el curso y que toda esta información les pueda hacer de utilidad muchísimas gracias a todos